Bien, muy bien, estamos trabajando muy bien... ...tenemos ganas de domingo con la afición en casa... ...y bueno, también tenemos ganas de recibir al líder... ...que hasta ahora mismo es el Antoniano... ...sí, está claro, dadas las circunstancias que teníamos... ...que teníamos muchas bajas, teníamos la baja de Ponce... ...se nos cayó también a última hora Franci... ...Manolito jugó en las condiciones que jugó... ...Noboa también estaba tocado... ...pues más o menos el partido de marca... ...si el punto es bueno o no, yo creo que fue muy bueno... ...también veníamos de la semana de feria... ...que es un poco atípica para todos... ...pero bueno, yo creo que el punto fue bueno... ...ante un muy buen equipo... ...y esperemos que esta semana consigamos los tres puntos. Sí, está claro, cuando hay tantas bajas... ...hay nuevas oportunidades para futbolistas... ...que no han tenido tantos minutos... ...y yo creo que todos cumplimos... ...y en ese sentido hemos salido muy reforzados... ...y fue muy claro... ...pero nada, el trabajo es lo más importante... ...los goles llegan o no llegan... ...pero siguiendo esa línea de trabajo... ...yo creo que va a llegar... ...y bueno, la jugada esa yo la hablé con Rubén... ...y me dijo que sabía que la íbamos a liar... ...en un momento u otro... ...aunque es un poco duro conmigo algunas veces... ...yo siento la confianza de Paco... ...he jugado varios partidos ya de titular... ...y estoy contando con muchos minutos... ...y bueno, esperemos que siga así a lo largo de la temporada... ...sí, está claro, esta liga es muy complicada... ...todos los equipos te someten... ...y bueno, el Antoniano ha empezado muy bien... ...tiene un bloque muy duro... ...allí juega un compañero mío, un amigo mío, Juan Mari... ...de Lepe y bueno, también con ganas de recibirlo... ...recibir al líder y intentar someterlos a ellos aquí... ...sí, está claro, sobre todo los partidos aquí de caza... ...tenemos que intentar sacar lo máximo de puntos posibles... ...y bueno, ya fuera de caza e intentar rascar lo que podamos... ...sobre todo en Bollullos, que como has dicho... ...es un partido también bonito... ...nos salimos de aquí de la provincia y es un derbi onubense. ¡Gracias!